La diputada y miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, Dinora Figuera, denunció el incremento desproporcionado de precios en los productos de la cesta básica. Afirma que a los venezolanos se les diluye el salario mínimo al momento de cubrir las necesidades alimenticias y de higiene en una familia. Frente a la información que emite el Senda, nosotros tenemos que la canasta alimentaria aumentó de 3.558,84 a 3.601,92. Esto representa elementos destacados, el azúcar, la carabota, el café, las frutas, las hortalizas, las raíces, aumentó de 16,1, de 10,5% y efectivamente también sufre un aumento importante los productos de higiene personal, así como lo son las afeitadoras, las espumas de afeitar, los detergentes, el jabón de baño. Esto constituye un duro golpe a la familia venezolana y un duro golpe al bolsillo de los trabajadores, toda vez que el gobierno anunciando la ley de costos y precios justos solamente de manera efectiva ha logrado disminuir el precio del desodorante, del agua, de algunos rubros, pero no hay una política pública orientada a disminuir la inflación debidamente, a disminuir esa situación en la cual sistemáticamente están aumentando de enero, de mensualmente, los productos de primera necesidad. Según el salario mínimo, un venezolano percibe 50 bolívares diarios, que alcanza solo para dos o tres productos. Nosotros podemos demostrar, por ejemplo, que en esta bolsa hay solamente 50 bolívares. Imagínense prácticamente la política de las bolsas vacías, unas bolsas que debieran tener, por ejemplo, la canasta básica o la canasta alimentaria, y hasta este momento el gobierno nacional se lava las manos. Las familias también tenemos que ir de supermercado en abasto, en abasto, para poder adquirir los elementos, los rubros más importantes de la canasta alimentaria, y vemos a veces inclusive cómo la economía informa si los tiene. ¿Cuál es la investigación que se está proporcionando en el país? ¿Cuál es la revolución productiva cuando vemos que expropiaron inclusive aceites de anas y no se ve ni siquiera en los abastos más sencillos el aceite de anas? ¿Cuál es la revolución productiva? Nosotros sí creemos que hay una posibilidad y un camino hacia el progreso, una posibilidad donde las personas tengan, desde el punto de vista alimentario, garantizada su dieta alimentaria. Perdieron más de 130 mil toneladas de alimentos, de los cuales 15 mil toneladas de alimentos eran de leche maternizada, y esto, sorpresivamente, nos han anunciado que han puesto en libertad a las tres personas que jugaron con el alimento del pueblo, que delictivamente también traficaron con el hambre del pueblo, lo que nosotros hemos denominado los perros del alimento. En ese sentido, Primero Justicia está planteando nuevamente que la Asamblea Nacional se habla a la oportunidad del progreso, a la oportunidad de legislar sobre una ley de producción nacional, donde aquí se estimule la producción nacional a través de la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la ganadería, a través de los comercios, que se le den la posibilidad de los créditos, como lo establece el artículo 305 de la Constitución, donde el gobierno debe honrar el compromiso de producir. ¡Gracias!